Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo A la noche bailamos, te doy toda mi vida En tus manos Nos tomamos el piso Nada más está prohibido No te dejar el mundo en la paz No te dejar el momento por pasar Nothing can stop us tonight Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, tu amor mío Bailamos We'll live this life forever Bailamos Te quiero, tu amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, tu amor mío Bailamos Bailamos We'll live this life forever Bailamos Te quiero, tu amor mío Te quiero Te quiero Oh, 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 oh Tonight we dance Oh, 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 oh I know tomorrow Oh, 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 oh If you will stay with me Bailamos Bailamos Let the rhythm take you over